¡Glavando aquí! ¡Glavando, eh! ¡Glavando! ¿Haces claqueta? Sí. Vale. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¿Qué? ¿Qué? Yo estoy aquí verificando datos. Esto es, como estamos en época digital, en los perritos que las antes que los telediarios empezaban con los tíos, con la gente del telediar, haciendo así con los papéricos. Ah, sí. Pues sí, como estamos en época digital, estoy haciendo lo mismo, pero en el Mobris. Vale. En el Mobris. Que no el de Mobris, que no el de Mepris. Es otra cosa. Sebastián, ¿qué tal, tío? ¡Muy bien! Hola, ¿cómo gritas? Perdón, F por todos los oídos. Si has perdido un tímpano, Gaes. Gaes, páganos. Juan Gaes, ¿no? Juan Gaes. Vale. Juan Gaes. ¿Qué pasa? Pues nada, ¿qué estamos? ¿En qué momento hemos pasado de ser semanales a ser... Anuales. Anuales, prácticamente. Ha sido gracioso porque ha pasado más tiempo entre el primer programa de la segunda temporada y el segundo que entre la primera temporada y la segunda temporada. Es increíble. Hemos hecho el recopil de inverso de programas como sea lo que hicisteis, que empezaron siendo semanales, luego se hicieron diarios, nosotros empezamos siendo semanales y ahora somos anuales. Somos como martes y trece, haciendo especial de Navidad. Y ya está. Pues... ¿Te acuerdas de martes y trece? Sí, me acuerdo, me acuerdo. De la empanada. Hombre... Sí, sí, sí. Y bicicletas en sillín. Sí. Las que dan gusto y feñín. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues estamos asincrónicos. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Bastantes. Ya nadie nos esperaba. Ni nosotros nos esperábamos. Es muy bonito porque estás diciendo lo mismo que dijiste en el primer programa de la primera temporada. Es lo mismo que digo siempre. No. Herman Lerbs. Herman Alexander Lerbs. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues es un placer estar en este podcast porque... Bueno, no te hemos preguntado todavía, eh. ¿Cómo estás? Pregunta... Ey, trata bien al invitado, eh. Bueno, venga va. Bueno, ¿qué tal? Momento, momento, momento. Claro, es que nos hemos saludado bien perfectamente a todo el mundo. Hola a todas, a todos, a tudus. ¿Qué tudus tenemos hoy, Daniel? Hoy estamos con los tudus de Cerrando 2022 porque va a ser el último programa de 2022. ¿Sí? Hemos hecho dos programas en todo el año, eh. Sí. Bueno, en la temporada. No, claro. Y vamos a ir con... ¿Qué se viene en 2023? ¿Se vendrán más asincrónicos o no? Eso no sabremos. ¿Tú qué opinas, Crema? Eso dependerá de nosotros. Yo creo que no. Perdón, era un chascarrillo, era un chascarrillo eso. Está bien. ¿No me escucho? ¿Me escucho? Sí, es que te he bajado un poco ahora. Se viene el bullying. No, 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 no. No, no, no. Nunca. Bullying mal. Es mal. Bueno, yo le dije a Dani que el podcast ha bajado en cantidad, pero ha subido en calidad. Porque estás tú aquí. Y por eso estás tú aquí. Pero no es por mí, sino porque cada vez os lo preparáis mejor. Bueno, igual no, ¿no? Bueno, tenemos estilos distintos, de entendernos. Sí. Sí. La chavineta y... Ay, no, fútbol no. ¿Qué parte es la chavineta? No, no, ahora tengo curiosidad. ¿Quién de los dos es la chavineta, según tú? Vamos a ver el ego. Me encanta porque estamos haciendo un programa como el 4, ¿sabes? El 1-4 o el 1-3. Sí, todo mal, sí, sí. Pero bueno, ya está. Sí, sí. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Como te dije, este programa lo vine a hacer. Es verdad. Y... Y la verdad es que es un placer, para mí, de verdad. A lo mejor parece que los digo por decir, pero es que es verdad. O sea, me impacta un poco. Al principio parecía... Yo he hecho un gong, si no lo recuerdo a los espectadores. No es la primera vez que has estado aquí. Hice de extra y ahora soy protagonista. De hecho, nos ayudaste a montar el setup del primer programa. Correcto. Donde hice explotar un aparato. Casi te quedas sin mano. Sí. Esto se sabe poco, pero casi te quedas sin mano. Hiciste el gong en el pasado especial de Navidad. Sí, es verdad. Y ahora estás tú aquí, porque te lo mereces. Bueno, como un arco de personajes precioso esto. Hombre, tocaste el gong y ahora has dado el campanazo. Esto es bonito. Eso es verdad. Qué bonito. Claro, porque es que hay que recordar, por eso, si estáis viendo esto en YouTube... Sí. Tengo un jersey. ¿Que estáis en YouTube? Ahora tú haré. Estamos en YouTube. ¿Ahora tú haré esto? ¿Ahora cómo haré? No, ya no existe el muare. ¿No? No sé. Estamos en YouTube. ¿Dónde más estamos? Estamos en iVox. ¿En iVox? En iVox, como los enanitos de... Exactamente. Estamos en Anchor FM, que se puede escuchar por ahí. Pero también estamos en... Spotify. Spotify. Y estamos en Apple Podcast. No, en Apple Podcast no, porque era de pago. Y ahí no estamos. En Google Podcast. Apple, páganos. Eso es. Y estamos también en Twitter. ¿Sabes por qué no estamos en Apple Podcast? Porque no hay pasta. Claro. Vale. Muy bien. Estamos también en Twitter, que es AsincrónicosPod. ¿Seguro? Sí. ¿Sabes que un día lo dijiste mal? Sí. Y también estamos en Instagram, que es AsincrónicosPodcast. Sí. Y bueno, tenemos un mail, pero da igual. El mail hace mil que no lo miramos, ¿eh? Igual. ¿Te imaginas que tenemos ahí patrocinadores? Igual tenemos una oferta de dinero. Igual tenemos gente que está diciendo, oye, que queremos que nos anuncien. Voy a entrar al mail, por si no es ahora. Mira, indirecto, indirecto, increíble. Bueno, total. ¿Qué qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué qué? ¿En qué época del año estamos? ¿En qué época? ¿Cómo? Estamos en Navidad. Estamos en... Sí. Entonces, vamos a poner una música. Hoy es 23. Hoy es 23. Mañana es Nochebueno. Hoy es nuestro presente. Mañana es Nochebueno. Esto no tendrá derechos, ¿no? No. Lo usa todos los días. Es una versión. Sí. Y a toda la gente que le genera versión a Navidad... Pues... Que hagan otra cosa. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hablar de cine? Venga. Del cinema. Sí. Del cinema. Del cinema en general. Del cinema en general. En general. ¿Sabes? Estaba pensando una cosa. ¿Qué? Este ranking del año que os he pedido que hicierais tanto... Sí. ¿Sabéis dónde lo tengo? Ay, Dios. En mi teléfono. Que es lo que está grabando. Hostia, maravilloso. Qué divertido eso. ¿Tú qué llevas diciendo a estos ratos? ¿Qué es que lo pasemos aquí? ¿Qué tal? No sé qué. No, pero tengo una cosa guay. Lo tengo sincronizado con el ordenador. ¿Lo tienes sincrónico? Sí. Bueno. Como Elias aquí. Ahí he quitado la música sin querer. En fin. Vamos a poner esto, por ejemplo. ¿Y qué? Sebastián. Vamos a hablar de cosas, ¿no? Venga, dale. ¿Qué nos trae esto? A ver. Yo traigo noticias frikis. En general. No sé si quieres que sigamos... Pero antes vamos a conocer a Germán. Claro. Vamos a hacer el orden un poco bien. Es que estamos oxidaditos. Es que es esto. Esto pasa. Hace tanto que no hacemos el podcast que hemos perdido práctica. Y vamos un poco perdidos. Esto es un hecho. Vamos un poco lost. ¿Has visto lost ya? No, no, no. Bueno, todo bien. Pedimos disculpas. Es parte de nuestra gracia. Entonces, tenemos aquí con nosotros a Germán. Germán. Que se escribe con H. Eso es una primera cosa. Y dos Ns. Y dos Ns. Eso es guapísimo. Y dos Ns. A mí esto me gusta bastante. Queda como muy bien. Sí. Lo digo, no estoy tomando el pelo. No, no, no. Es un hecho, además. Es una realidad. Una realidad. Sí. A mí siempre que ven mi nombre me dicen, pero ¿hablas alemán? Y digo, no, no hablo alemán. Tú tienes que decir nein. Pero ¿dónde has nacido? Dije, en Venezuela. Ah. Y le digo, también tengo familia gallega. Y dicen, entonces, ¿de dónde eres? ¿No? Como diciendo... Ciudadano del mundo. De dónde, claro. Y al final, pues bueno, me quedé con el nombre que me gusta, pero claro, todo el tiempo me confunde. Me dice, bueno, pues, ¿por qué no hablaste alemán? ¿Por qué no te enseñaron alemán? ¿Con lo bueno que es? Pues no sé. Yo qué sé. La vida no me ha llevado por ahí. Perdón por tener seis meses de vida y no decidir, ¿no? Sobre eso. Sí, correcto. Quiero decir una cosa. Que Germán viene a confirmar de nuevo una teoría que tenemos en este podcast, que tú ahora mismo te acabas de dar cuenta de qué teoría es. Y es que Germán está formado como actor. Correcto. Pero ahora se está formando para estar detrás de la cámara. Ha descubierto el lado bueno de la cámara. Germán, ¿qué tal la experiencia? Correcto. ¡Ostras! ¡Qué heavy, eh! No sé si los... A lo mejor tienes que hacer dirección para que vengas al programa. Puede ser. Es una opción. Es posible. Sí. A mí me apasiona el cine. Siempre me ha apasionado desde pequeño. Y lo de actuar, pues, me ha vuelto loco. Y ahora, pues, dije... Lo de la interpretación está complicado. Y he dicho, bueno, me gustaría también aprender un poco detrás de cámaras, director de fotografía, encuadres, todo lo que mueve en torno a la cámara. No tanto como todo el equipo técnico, sino especializado en cámara. Y entonces, pues, estoy estudiando todo este tratamiento y la verdad es que me está gustando mucho. Debo decir que, claro, llevo, no sé, cuatro o cinco meses. Pero la verdad es que cada vez que actúo es una sensación muy, muy, muy heavy. Muy, muy guay. Tú, Germán, aparte de estar formado como actor, has interpretado, has estado en un escenario interpretando un papel de niño. Sí. Qué raro. En balada. Balada para una noche de luna. Sí, sí, efectivamente. Además que es un reto porque fue una obra de teatro físico, que para los espectadores que no sepan, el teatro físico, si un actor tiene, por ejemplo, un guión, un guión literario donde tiene sus diálogos, este guión literario está escrito con palabras, ¿no? En el teatro físico no hay palabras como tal que pueda haber, pero no en toda la obra se habla, sino que se expresa a través del cuerpo. Y la partitura no es de... no son palabras, sino son partituras de movimiento. Entonces, pues, fue un reto interesante porque hice un máster, de ahí salió balada. Y no solo fue un reto de expresar a través de movimientos un niño, sino que este niño tenía síndrome de Asperger. Ajá. Entonces, todavía implicaba algo más difícil. O sea, para mí, es más, si os lo cuento ahora, así como anécdota, pero estuvieron a punto de quitarme el papel. Porque, claro, de repente me decían, hazme un solo de un minuto y vamos a ver cómo lo haces. Y no tenía ni santa idea, llegaba allí y me decían, no estás entendiendo. Entonces, claro, llegó el COVID, creo que me salvó, porque sí, porque empezamos a crear desde casa, me sentí como mucho más cómodo. Empecé a crear un personaje desde una soledad, desde un... como un rollo de introspección, ¿sabes? Entonces, y eso me ayudó a entender más el personaje y poder decir, vale, creo que ya sé por dónde tirar. Y a partir de ahí, creo que salió y salió más fluido todo. Entonces, es algo muy interesante. Y el teatro físico ahora no lo relaciono solo como teatro físico, sino que la interpretación en sí, creo que bebe mucho el teatro físico. Si no, veamos un Joaquín Fénix que todo el tiempo trabaja muchísimo el cuerpo a la hora de crear sus personajes. O una Meryl Streep que dice que ella crea el personaje a partir de la respiración. Entonces, claro, creo que es algo muy, muy importante. Bueno, hay toda una escuela de interpretación que no recuerdo cuál era el máximo exponente, pero que va de esto, ¿no? De primero el físico y a partir de ahí generas el... Exacto. No recuerdo, no quiero decir un nombre al azar, pero sí que me suena que había una... No sé si era de Koch, no tengo ni idea. ¡Ostras! Pero me suena que había una que estaba como... que la orientación era esto. Sí, sí. Y es que, claro, lo que dicen de que una imagen vale más que mil palabras es que es verdad. Es que al final en una escena explicas tanto con el cuerpo que muchas veces lo que dices... dices muchas cosas, pero cómo está el cuerpo pues te dice... te dice mucha más información, ¿no? Como cualquier persona al final en el día a día das mucha información, si estás de brazos cruzados, si estás así, depende de cómo estés colocado, pues das información sobre cómo eres tú y sobre cómo eres en esta situación en concreto. Y es muy interesante todo esto que estás diciendo porque, claro, la creación corporal es un alimento muy importante de la creación de un personaje. ¿Cómo lo afrontas tú en este hecho en concreto que estabas interpretando al final? Tú ya no eres un niño de esta edad, pero tuviste que interpretar a un niño, además con unas capacidades especiales. ¿Cómo te preparas de repente para hacer de un niño a esta edad adulta ya? ¿Cómo buscas este trabajo corporal, estas posiciones, esta corporalidad para dar redundancia a todo? Bueno, como siempre los actores nos nutrimos de otras películas. Empecé a ver otras películas que tuvieran estos rasgos del personaje, como puede ser Leonardo DiCaprio, la primera, que estuvo nominado en Oscar. ¿Quién ama...? ¿Cómo se llama? Gilbert Grape. Bueno, o así. ¿Cuál quieres decir? Sí, que era muy jovencito él, ¿no? Sí. También tenía una amiga, bueno, tengo una amiga, que tiene otro amigo que tenía Asperger, entonces pude hacer videollamadas porque está en México y pude hacer videollamadas y preguntarle cosas para entender desde el núcleo de cómo se mueve una persona, cómo entiende esta persona la vida. Su realidad, al final. Cómo entiende la realidad desde su punto de vista. Claro, y a partir de ahí poder crear, indagar, investigar. Y respecto al proceso creativo, también es que es eso. En una obra de teatro físico se tiene que pasar muchas horas, hay que estar muy preparado físicamente, porque no va a salir ni a la primera ni a la segunda, sino que vamos a hacer muchísimas cosas y de ahí vamos a empezar a coger lo que más nos gusta. Pero para ello vamos a hacer millones de cosas. Y de ahí vamos a empezar a crear una trama. Pero para eso también tiene que haber una persona que lo vea desde fuera. Y creo que es bastante difícil, creo que se puede conseguir, pero creo que tiene que haber alguien de fuera para que pueda decir, vale, cojo esta pieza, porque a nivel estético también se tiene que mirar. Pero eso es difícil el teatro físico, porque no solo implica esfuerzo, digamos que tienes que dar saltos, tampoco. Tiene que haber un componente visual que llame la atención. Muy interesante. También has dicho ahora una cosa que para la gente que no se escuche, que estudie interpretación o que se lo plante, el hecho de entrenar. Es decir, al final los actores, las actrices, trabajáis una de vuestras herramientas es el cuerpo. Entonces, claro, si tu cuerpo está débil, no tienes fuerza, no tienes energía, tú como persona no le puedes meter energía a tus personajes. Porque de donde no hay, no se puede sacar. Entonces has dicho una cosa muy interesante, que es lo de el entrenar. Al final, si tú quieres ser director o directora o operador de cámara, dire de foto, vas a entrenar tu mirada, vas a ver pelis, vas a entrenar tu mirada porque es tu herramienta, por así decirlo. Cuando quieres ser actor, actriz, tienes que entrenar tu cuerpo, ¿verdad? Correcto. Y a la vez, pues claro, esto tiene una putada, si me permitís decirlo. Claro, adelante. Se pueden decir todas las palabrotas que quieras. Bueno. Que tú puedes entrenar durante un mes seguido y estar en forma, pero como lo dejas durante dos semanas, vuelves como si estuvieras iniciando de nuevo, ¿no? Eso es lo que tiene un poco. Pero sí que es verdad que cuando estás en forma, lo notas. Cuando rindes mucho más, como que tu cuerpo trabaja para una sola dirección. Y cuando dejas de entrenar, es increíble porque estás como si un instrumento estuviera descalibrado. Desafinado. Quieres tocar una nota y de repente dices, pero ¿qué he hecho? Si no estoy para nada en donde tendría que estar, ¿no? Claro. Entonces, es interesante por eso. Y lo que tú dices también, ahora que estás estudiando la parte técnica también, es verdad que hay que nutrirse... Mira, yo, ahora que estoy estudiando la dirección de fotografía, yo no hice historia de arte en mi vida. Y ahora me están recordando un poco lo que es el neorrealismo, el surrealismo, bueno, cuadros pictóricos y tal, ¿no? Y yo en mi vida había dicho esto, esto, ¿para qué no? A mí me aburría. Yo decía, esto no me parece tampoco tan divertido. Pero es que, claro, ahora veo una película y digo, ¡voilá! Si esto es un cuadro, ¿no? Esto, claro, la luz. En la pintura hay luz. Y no estoy descubriendo nada. Pero es que ven muchísimas referencias y todo está compuesto. Claro. Está conectado. Las películas se ven, compañero. Exacto. Esto es así. Qué bonito. Te tengo que decir mi frase. Sí. Vamos a jugar. ¿Y qué te gusta más? ¿Interpretar o estar detrás de la cámara? Ya lo ha dicho antes. Yo creo que lo tienes muy claro tú todavía. De momento, me gustaría trabajar en el cine. Ya sea adelante o detrás de la cámara. Pero a ti te gusta más interpretar. De momento sí. De momento sí. A día de hoy sí. Y puedes seguir gustándote más toda la vida. Sí. ¿Qué le ha pasado? Sí, sí, sí. Solo pues no serás amigo ese, va a ser hasta. Ah, sí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Vale, vale. Es que te vas lleno de cupo completo, amigo. Que también una cosa que has dicho antes, que es muy interesante. Claro, al final el teatro en sí es algo muy visual, pero muchas veces tienes el poder de la palabra de tu lado. Pero en el teatro físico no tanto. Entonces hay un componente absolutamente visual, más allá de los movimientos, la estética. Pero claro, luego has hablado de una figura externa que es la que tiene la capacidad de escoger, tiene la capacidad de trabajar también con las luces, con la música, porque al final todo es un conjunto de elementos que tú puedes hacer una obra de teatro física sin nada más. Pero al final es importante también todo este envoltorio que haces alrededor, ¿verdad? Claro, bueno, tienes que ser consciente, como dicen siempre cuando actúas, que no es lo mismo tener una cámara en primer plano que estar en un teatro y que eso llegue al espectador de la última fila. O sea, en el teatro físico también se te tiene que ver, ¿no? En cierto sentido. Entonces, algunas veces tienes que, no quiero decir exagerar, porque a lo mejor puede parecer que estás como sobreactuando, pero sí que tienes como que ampliar el movimiento para que el espectador de la última fila lo vea. Ya no es lo mismo mirar con los ojos, sino con la cabeza también. Entonces, claro, tú estás en el escenario y para ti de repente giras la cabeza bruscamente hacia un lado y dices, ostras, me habré pasado. Pero es que si no, el otro espectador no lo ve. Entonces, hay un punto ahí que ya te digo, que es guay, pero sientes como que estás sobreactuando todo el rato porque estás ahí ampliando todo y imagínate saludar, ya no saludar como con la mano así, sino tienes que estirar todo el brazo y saludar y todo es como muy grande, ¿sabes? Entonces, tiene ese punto que, y aparte lo que tú decías de la iluminación, pues sí, hay un elemento que aquí, sobre todo en balada, hay un actor más o una actriz más que es la iluminación y es súper importante. A mí me hacía gracia porque nosotros diseñamos una iluminación y nunca en ningún teatro donde hemos llegado se ha hecho como lo teníamos. Incluso en un festival tuvimos que diseñar, rediseñar la iluminación de cero porque no podíamos meter las memorias que teníamos. Entonces, bueno, juega un papel fundamental porque es lo que tú decías, a nivel visual también es un componente muy importante. Esto también es algo que comentó Sara en su momento cuando vino, que al final, como que cine, una de las clásicas preguntas a los actores, ¿qué prefieres, actuar en cine o en teatro? Claro, cine es, repite lo mismo, lo más igual posible y en cambio teatro, cada función es única. Claro, porque en un teatro va a ser diferente a otra, porque el público que te va a venir a ver es diferente, porque tú no estás igual un día que otro día. Claro, entonces supongo que ahí también hay un elemento de, wow, cada día es diferente, ¿no? Sí, y por ejemplo lo notamos cuando fuimos al Festival Internacional de Teatro Físico de Portugal, el momi, porque, claro, aquí la gente no se entendía porque nuestra obra tiene trozos de texto y trozos físicos, sobre todo, mayoritariamente físicos, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que hablamos y notamos mucho el feedback aquí en Cataluña, pero nos vamos a un Portugal y no llegas a transmitir lo mismo y el mismo feedback con el público no es el mismo, ¿no? Claro, claro. Entonces te quedas así como un poco frío porque dices, ostras, ¿lo habrán entendido, no lo habrán entendido? Que no se ha inventado todavía el teatro con subtítulos, esto es un tema. Eso es verdad. Eso es un tema. Esto es un tema. Sí, sí. Se podría llegar a hacer, quiero decir, voy a hablar en serio, ¿se puede poner una pantalla en un punto? Por poder, se puede. En el que se pueda ver el texto de lo que están diciendo los autores. No, de hecho, en la ópera, en la ópera sí que hay eso. En la ópera tienes el librito, de hecho, ¿no? Sí. En el librito y en muchos teatros donde hay ópera tienen, creo que tienen una pantalla de subtítulos. Ah, pero este dato no vamos allá. Me gustaría que... Pues lo regalo. Gracias. Me gustaría que fuera como alguien con el lenguaje de sordos, porque como ya estamos en teatro físico, ¿no? Que alguien estuviera traduciendo la obra, pero en lenguaje de sordos, y todo el mundo supiera. Porque como es físico todo, pues vamos a jugarlo a eso. Pues lleva un científico que te lo transmita al teatro químico. Sí. Y luego que otro lo vaya haciendo en Morse también, si queréis. Sí, ¿por qué no? Hay una cosa, un dato que quiero dar. ¿Qué? Respecto a lo que decía, que el cuerpo está en forma y tal, que me ha venido a la cabeza justo cuando estaba comentando. Es un dato random que voy a dar. Tú le damos un dato, yo le regalo otro. Y es una cosa que explicó Joaquin Phoenix respecto al rodaje de Joker. Y es que como tuvo que adelgazar tanto para el personaje de Arthur Fleck, adelgazó a tal nivel que se dio cuenta que tenía rangos de movimiento que normalmente no podía hacer. Porque el cuerpo era como mucho más ligero. Y entonces mucha de la gesticulación que tiene en Joker viene determinada porque había adelgazado tanto que podía hacer esos movimientos y quería explotar eso. Y como básicamente Todd Phillips le dijo tú, haz cosas de Joker, pues así quedó la cosa. Está guay. Simplemente el dato de lo que hablamos del cuerpo como herramienta y de cómo estar en forma o haber adelgazado muchísimo a un nivel extremo y tal, también te permite cosas. Ya está. El dato que te he regalado, yo a ti. Gracias. Lo recojo. Venga. ¿Qué tal? Es que no sé. Sí, nos hemos quedado un poco. ¿Qué más? ¿Quieres contarnos algo? No, la verdad es que... ¿Vale más? Pues nada, tío, ya nos podemos ir. Venga, hasta luego. No, podemos hablar sobre la clasificación que tenemos de las películas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven parteína, eh! Va por faena aquí, eh. No, 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 porque me gusta, me gusta. Claro, como ahora se ha pasado detrás de la cámara, quiero hacer faena. Sí. Vamos a... hablamos de noticias de la movida y luego vamos al recopilatorio del año. Venga. Venga. Hay una noticia. Voy a poner música de noticias. Porque esto sería algo más o menos como el anticlimax de la semana, pero ahora es el anticlimax del... En general. Del otoño, yo qué sé, ¿sabes? O del otoño-invierno o del... El anticlimax. El anticlimax. ¡Hola, madre! ¿Se ve a mí? Me ha bugueado. ¡Ojo! Perdón. Se bugueó. Perdón, perdón, perdón. Buah, estoy oxidadísimo. Del anticlimax. Acabo. ¿Arrancas o no? Es que acabo de darme cuenta de una cosa, Daniel. ¿Qué? Esto lo subiremos ahora, se podrá escuchar como podcast normalmente a donde hemos dicho. Pero YouTube va a tardar un poco más. Ah, porque no tienes internet. Porque lo tengo que editar y no tengo internet. Hace una semana está José Carlos, mi amigo José... No José Carlos, es el hermano del que suelo tener aquí. José Carlos, compañero, ponme internet. Que llevo una semana sin internet en casa. Bueno, si no lo hago yo, a lo mejor. Movistar, desgraciados, ponme internet. No digan marcas. Desgraciados. Empresa telefónica, ponme internet. Esto. Que ya lo subiremos a ver en algún momento de la vida. Sí. Este año. O el que viene. Bueno. ¿Qué cosas han pasado? Yo quiero dar una noticia que no la tenemos en el guión, pero me parece súper interesante. Ya he empezado. No, no, en serio. Me parece interesante. En Estados Unidos, ¿vale? Un juez federal... A ver, ¿cómo lo digo? Ha admitido a demanda... Que tú puedas denunciar un tráiler falso. Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto. A raíz de gente que, bueno, que se ha ido a ver... Yesterday, creo que es. Sí. De Ana de Armas. Porque iba a salir Ana de Armas. Y luego no sale. Y luego no sale en la peli. Porque la cortaron del corte final. Y entonces, iban a ir a verla porque salía Ana de Armas. Y en el corte final no sale Ana de Armas. Y denunciaron. Y lo han admitido a... Ah, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que es publicidad engañosa. Esto me lleva... Esto lo vinculo directamente con... Kevin Feige, cuidado con lo que hacéis ahora en los trailers de Marvel. Que la gente se enfada mucho, ¿eh? Que la gente... Aunque lo hagáis con buena intención, igual las razas se mosquean. Muy bien hilado, ¿eh? Qué movida, ¿eh? A mí me parece súper interesante. Sí. No tengo ni la capacidad de debatir. Esto me parece interesante. Pero claro. Esto es la cara. Y luego está la cruz. La cruz es que ahora Netflix está diciendo que se acabó lo de compartir contraseñas. Y que incluso podría haber hasta demandas si comparte la contraseña con alguien. Es como... José Luis Netflix. Era José Luis. Era José Luis. José Luis Netflix. Hemos dicho... Vamos a decir palabras brutales, ¿no? Sí. Bueno, te voy a invitar a que me comas el pavo en Navidad, ¿vale? Hostia, es mi primer podcast y... Vamos a full ya. Y creo que es el último que se hace. Aquí vamos a full ya. Yo lo he invitado a Navidad, a la cena de Navidad, a José Luis Netflix. ¿Te imaginas que llega? José Luis Netflix. ¿Qué pasaría si llega un hombre? Vamos a jugar, vamos a jugar. Ding dong. Hola. Hola, soy José Luis Netflix. Pues aquí tiene usted mi pavo. ¡Qué rico! ¡Gro, gro, 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 gro! Dios. Guau. Yo era un vecino que me pasó y no quise quedarme. Y tú pasas. Me fui. Bueno, a ver. Madre mía. Es que es increíble. En fin. Voy a poner música de Navidad para envolver este ambiente navideño. Bueno, sigue, sigue. Venga, va. Cosas. Cosas que... A ver, cosas, noticias. Vamos a hablar de Genric Abil. Si habéis pensado que habéis tenido un año muy malo... Gente. Gente que hayáis pensado de... ¡Qué asco de 2022! ¡Qué asco de año! Todo mal. Yo mismo estoy sin internet. Todo mal. ¿Vale? Telefónica. No me entiendo. Genric Abil lo tiene peor. Genric Abil que ha dicho... Por ser friki, además, ¿eh? Por ser una persona friki con convicciones. En el mismo año ha dicho... No sigo en The Witcher porque no sois fieles a los libros. Lo cual le honra. Bien por él. Un tío íntegro. En el mismo año volvió para ser Superman en el universo de DC. Y ahora... El bueno de James Gunn le ha dicho... Es que estás mayor para ser el Superman que queremos hacer. Y entonces ha perdido a Gerardo de Rivia. Y a Clark Kent. ¿Qué le queda? Ha dicho... A friki no me gana nadie. Vamos con todo. Se ha ido a hablar con Amazon. Y no me ha quedado claro si es una serie o una peli que quieren hacer sobre el universo de Warhammer 40.000. Esto puede ser guapísimo. Me ha volado la cabeza. Yo como fan de Warhammer, esto puede ser guapísimo. Depende de lo que hagan. A ver en qué queda. Sí. Hacemos broma, pero seguro que Henry Cavill está en su casa, en su mansión, descojonado de... Bueno, pues a otra cosa, ¿sabes? Este tío es un crack, es un fenómeno, un figura, un fiera. A mí me cae bien. Sí, sí, sí. Lo digo totalmente en serio. Me cae muy bien él. Y algo le va a salir bien en alguna jugada, seguro. Y estoy seguro de que si él le dice a Netflix... José Luis Netflix, que vuelvo a ser Gerardo de Magias, pero házmelo bien. Seguro que le dicen que sí, es un máquina. Y la pregunta es, si Henry Cavill no va a ser Superman, ¿quién será Superman? Lo que ha dicho... A ver, todo esto ya lo irámos con la siguiente noticia, si quieres, que es el tema de que James Gunn, director de la trilogía de Guardia de la Galaxia, ya ha terminado en Marvel. O sea, él ha terminado Guardia de la Galaxia 3, ese fin de la trilogía, y él ha terminado en Marvel. Entonces, ahora va a ser el coordinador de DC Studios en Warner. ¿Eso se puede hacer? Eso se ha hecho. Claro, ya se está haciendo. Entonces, ya se ha hecho. Entonces, él va a ser la figura que en Marvel Studios era... Bueno, es... Kevin Feige. Kevin Feige. Pero lo va a ser en DC Studios, que es algo recién creado por Warner, para hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que llevo yo pidiendo tiempo que hagan, que verseten todo, que pongan a alguien que coordine y tal, pues esto. Lo mejor es que James Gunn escucha nuestro podcast. Pues es increíble. James Gunn. Jaime Pistolas. Jaime Pipas. Lo peor es que me lo esperaba, ¿eh? Vente. El Jaime Pipas que se venga, por Dios. Jaime Pipas, tío. Es que no tiene ningún sentido esto. Bueno, pues aquí el Jaime, que ha dicho... De hecho, se fue cuando lo chutaron de Marvel por toda esta movida del humor un poco turbio que tenía en Twitter. Hizo a Suicide Squad, ¿vale? Que tú la ves y dices, se ha llevado medio equipo de Guardianes, ha hecho su peli, ha funcionado, está guay, es humor más macabra. Además, yo lo he dicho siempre, en DC le irá mejor porque tiene más libertad que en Marvel. Ahora, no solo eso, sino que va a coordinarlo él. Y lo que ha dicho es que... Hay que olvidar que Marvel es un poco para niños, entre comillas, es un poco más infantilizado. Es un poco más familiar y DC es un poco más dark. Va más a saco. Sí, sí, en este sentido va más a saco. Hay humor en DC, evidentemente, pero no va a ser lo mismo. Entonces tienes a este tío ahí coordinando lo que además este lleva desde el inicio del universo de Marvel, aprendiendo de Kevin Feige, de cómo coordinarlo. Es decir, se va con los deberes hechos. Ahora se viene la batallita guapa entre los dos universos. Ahora se vienen las cosas guays. Claro, ¿qué ha dicho? Que quiere un Superman más joven para reiniciar, todo bien. Lo que no ha quedado claro es que igual el Batman de Pattinson sí que entra. Y eso sería maravilloso porque Pattinson sí que renovó para una siguiente película de Batman. Claro, pero ¿crees que a lo mejor lo vayan a incluir dentro del universo o sea como en paralelo? A lo mejor crean un Batman para jugar en el universo en paralelo al Batman de Pattinson. Yo creo que ambas, en este caso, ambas están bien. Porque Pattinson sí es joven, pero tampoco es tan, 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 tan joven. No, pero te cuadra bastante bien. Piensa que un Batman, Bruce Wayne es el eterno personaje de 29 años. Que sí, pero ¿cuánto van a tardar? Más allá después del segundo de Batman, ¿cuánto van a tardar en esto? ¿Seis años? Claro. Robert Pattinson se planta en 40, ¿eh? Sí, pero en este caso, las dos jugadas les sale bien. Es como con el tema de The Joker, que también hablaremos de The Joker 2. Pueden hacer cosas fuera y luego se pueden sacar de la manga. En DC también existe el multiverso. Claro, claro. Y decir, no, es que este es el multiverso. El multiverso, señores, señoras, suñurus, existe. De hecho, los primeros en crear el multiverso en los cómics fueron DC. Entonces, a partir de aquí, pueden jugar a lo que quieran. ¿Es una pena por Henry Cavill? Sí. Que a ver qué nos trae Henry Cavill. Y Henry Cavill va a hacer muchas movidas en el futuro y es un tío que es muy válido. Sí. Es que además Henry Cavill es muy guapo. Sí. Sí, o sea, es como hecho a la perfección, ¿no? Sí, un poco esculpido. A mí lo que me sabe mal de esculpido, sí, va a hacer el angelito que tira flechas. Es esculpido. ¡Ostras! ¡Hostia, lo he matado, eh! ¡Hostia! Le he botado, eh, tocado y hundido. Sí, sí, sí. ¡Hostia, espera! Tengo que poner esto. No se ha escuchado. Lo pongo otra vez. Esculpido. Tira flechas. Ahí está. Bueno, que digo que a mí me sabe mal porque al final lo han mareado. Que si vuelves, que si no vuelves, que si sí, que si no, total, para el final decirle que no. Esto me sabe mal. Pero también te digo que me sabe mal relativamente. Que él con sus yates y sus millones está llorando secándose con billetes de 500 dólares. Seguro que está muy bien, ¿eh? Estará bien, estará bien. Estará jugando al WoW porque es un friki. Es que a mí me cae muy bien porque es friki, tío. Me cae bien. Es que a lo mejor has jugado con Rael sin saberlo. Pues sería guapísimo. Henry, echamos un algo. Echamos un LOL. Ha jugado al LOL, soy malísimo, pero... Un Fighters. Te reto. Ahí está. Pues... Esto respecto a... Bueno, y aparte es que... Ojo, cuidado. Poca broma. Poca broma. Con lo que puedes salir con Warhammer. Que anda que no hay fans. Que yo soy fan de Warhammer también. Lo único que me cabrea es que otra vez marines espaciales de las narices. Me aguardo. Y lo dejo aquí. Que hagamos un día un especial... Me preparo un especial Warhammer. Y te cuento lore de Warhammer. Vale. Y yo escucho. Y puedes hacer cosas guapas. Y ya está. Se puede hacer cosas guapas. Dicho esto... Lo de los Warhammer a mí siempre me ha hecho gracia. Porque yo tenía amigos que decían... Sí. Sí, los Warhammer. Y se compraban las figuritas con los pinceles estos minis. Sí. Y pasaban siglos pintando. Pero es que luego no hacían nada. Ah, no. Solo pintaban figuritas. Es que... Claro. Y digo, bueno, pues yo qué sé. Yo pinto en un papel que es más barato. No, pero tienes... Es que claro, es como hobby. Me hago un pequeño inciso. Como hobby está guapo porque tienes la parte de montar y pintar. Si te gustan las manualidades. Tienes la parte del juego de estrategia. Está guapo con la cienfragia, los botellitos... Y luego tienes todo un... Llevan un montón de años de novelas y de relatos y de historias. O sea, hay un trasfondo ahí que se puede hacer... No una peli. Se puede hacer una saga que flipas de larga. Otra cosa es que se haga bien, claro. ¿Sabes lo que estaba pensando ahora? Sí. Que si hubiera una carrera universitaria de friquismo... Sí. Tú serías doctor honoris causa. Muchas gracias. Supongo que eso es algo bueno. Cum laude. Bueno. Bueno. Mejor no... Vamos a guardarnos los cums. Está finísimo, tío. Has venido, has venido a tope. José Carlos, tío. José Carlos te paga un poder. José Carlos está... Bueno, decía que hemos aumentado la calidad es porque es cierto. Sí, sí. Gracias. Porque es en todo. O sea, es que es maravilloso. ¿Sabes quién creo que no ha aumentado la calidad? Y esto puede ser... Aquí vamos a tener debate. Harley Quinn no ha aumentado la calidad. Ah, va. Harley Quinn, que ahora es Lady Gaga. Ah. Porque no sé si lo sabes. ¿Qué opin... Quiero tu opinión sobre esto. Esto no sé si es 100% confirmado, pero la secuela de Joker, que ya se está filmando, ya ha salido la foto de... Primera foto de Joaquin Phoenix en Joker 2. Y es una foto que dices, si me dices que es un descarte de la OVMOS, lo creo, porque no hay nada especial. Pero también ha salido una foto ya de Lady Gaga de Harley Quinn. Pero aparte es que se supone que va a ser un musical. No sé si lo sabéis, esta movida. ¿Qué opinas tú de que de repente se haga un musical? Mira, yo solo pienso en que la primera de Joker, con Joaquin Phoenix, es una obra maestra completa, cerrada, en la que... Didi, comenta, por favor, por favor. No, no, se va a decir que discrepo, pero respeto. Discrepo, pero respeto. Para mí como película, no como historia de... O sea, a mí un Joaquin Phoenix me pareció como muy completo, como diciéndome, mira, miras lo que sé hacer y lo hago fenomenal. A mí no era tan completa que no me... Yo digo, si hay una segunda, uy, a ver, porque para superar esto es difícil. Para mí como película, ¿vale? Como película de interpretación y tal. No sé si a nivel técnico, pues, le faltaban algunas cositas. Cuando me enteré que era musical, digo, guau, vamos a ver, vamos a ver. A ver, o sea, eso a mí me genera cierta curiosidad, pero no sé qué esperar, sinceramente. Bueno, pero es que a lo mejor no hay que esperar nada, a lo mejor simplemente hay que ir al cine y disfrutar y ya está. Claro, yo comparto como lo que dice Dani, que yo lo veo como un regalo, como diciendo, pues, una extensión más, que lo quiero disfrutar, pues, mira, como el camino de Breaking Bad. ¿Qué opináis sobre el camino de Breaking Bad? Bueno, que fue como un regalo fan. Uy, o tarde. Llegó, sí. Claro. Sí. Un homenaje. Yo lo tomé como un homenaje. Homenaje, sí. Y poco más. Pues a mí, de momento, que no lo he visto, me parece como un, pues, no es un homenaje, pero es como, bueno, te regalo esto. Yo, mi duda, respecto a Harley Quinn en esta película, es que el origen de Harley Quinn como personaje, es un personaje que además hizo el camino inverso. Nació en la serie animada de los 90 y creado por guionistas de los cómics, pero en la serie animada. Y de ahí dio el salto a los cómics. Su personaje ha sido caminado al revés. Claro, es un personaje que me llamaba la atención cómo lo van a meter en un universo en el que no existe Batman todavía en esa peli. Porque se supone que Harley Quinn era Harleen Quinzel, que era la psicóloga, la psiquiatra del Joker. El Joker estaba en Arkham y estaba súper fallado y hablaba de que Batman, todo es culpa de Batman, tatatata. Y ella se acaba enamorando de él y se convierte en Harley Quinn. Claro. Pero claro, no hay Batman. Entonces, tengo curiosidad por ver cómo lo vincularán, que luego estará todo maravilloso. Claro. Pero ahora mismo, la mayor curiosidad que tenemos es eso. Y sinceramente, lo que me da un poco de pena es que creo que Margot Robbie, como Harley Quinn, ella, muy guay. Otra cosa es las películas que ha tenido. Y creo que es desaprovechar un cast que era muy bueno. Algo parecido a lo que pasa con Harvey Kabel. A lo mejor es lo mismo. A lo mejor tampoco desaprovechas un cast. Porque a lo mejor Margot Robbie vuelve a hacer su Harley Quinn en otro rollo. Y en este universo donde este Joker es Joaquin Phoenix, pues entra a Lady Gaga y a lo mejor no vuelve a salir. Y una pregunta. ¿No concibiríais, no sé si lo he dicho bien, un crossover con los diferentes Jokers? Imaginaros. A ver, con Hell Ledger está complicado. Hell Ledger, como en la gata guija. No, sabía que iba, ya lo sé, pero si con Paul Walker se hizo un... Cogieron a su hermano. Bueno, tampoco, pues nada. Se nos ha ido. Corta, corta. No, entiendo lo que dices. Jack Nicholson tampoco está muy en forma. No, Jack Nicholson igual está más para allá. Igual está más Joker. Ese es más Joker ahora mismo. Sí. Pobrecito mío. Pero entiendo lo que dices y en los cómics ha pasado, ¿eh? En los cómics ha pasado. Pero bueno. Jokerverse. Imagínate un Jack Leto con un Joaquin Phoenix. No exactamente, sino que se explica, hay momentos en que se explica que hay diferentes Jokers. Movidas. Los cómics son como son. Bueno. Lo que está claro es que se vienen cosas en DC, ¿eh? Se vienen cosas y yo las veo esperanzadoras. Yo creo que, lo llevo diciendo mucho tiempo, que lo que necesitaba el universo de DC es, primero, que no solo lo lleve Warner, o sea, que Warner haga lo mismo que ha hecho Disney con Marvel y que haga un DC Studios, con una persona que lo coordine todo, con una persona que se atreva a decir, señores, partimos de cero, todo esto afuera. ¿De cero? Sí, sí, han cancelado la peli de cero. Muy bien. De hecho, se ha cambiado el nombre, porque antes era el DCEU, porque el DC Expanded Universo, no sé qué, el Universo Expandido de DC, y ahora es el DCEU, es el Universo de DC. ¿De Ece o el tuyo? De DC. Ah, vale, vale, vale. Tía, como entras, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí, a tope. Pues estamos en Decembre. Bueno, en fin. La movida es que mola que hayan dicho, mira, de hecho, Wonder Woman 3, cancelada. Que Patty Jenkins, la directora, se enfadó mucho y puso un tuit de, es que me ha quitado la peli. Pues se hubiera hecho un pelín mejor. Exactamente, Patty Jenkins, a tu casa. Con respeto, pero a tu casa. Aquaman parece ser que al actor lo van a mantener a Jason Momoa, pero no lo quieren para Aquaman, sino para Lobo, que es un personaje bastante guapote y bastante malote, para el cual el actor también pega bastante. Flash es la que queda ahí en el aire, que se va a estrenar. De hecho, se sabe que va a haber anuncio de Flash, va a haber trailer de Flash en la Super Bowl, en la Super Tazón. Ok. Pero claro, pero ya se sabe que han quitado los cameos de Wonder Woman y de Superman de la peli de Flash. No han parado de quitarle cosas. Esa película al final va a ser un corto. Pues mira, sería una buena solución. Sí, yo es que no entiendo por qué no la cancelan directamente ya. Con todas las movidas que ha habido con el actor. Es que a lo mejor la peli está bien luego. Sí, es que lo que dicen, que la peli está guapa, pero no sé. Lo queden en un corto. En un spot. Sí, sí. En fin. Que la movida es que... Claro, el problema que tiene todo esto, todos estos reseteos, es que hay algunos proyectos que se tienen que estrenar que ahora ya no tienen ningún tipo de validez, porque no van a contar para nada más. Entonces, bueno, habrá que ver. Yo creo que igualmente es un movimiento valiente y es un movimiento que ahora se vienen cosas guapas en DC. Y lo siento mucho por los fans de cierto director, porque queda todo el Snyderverse que da borrado. Ostras. Qué bien. Qué a gusto, de verdad, ¿eh? Es que de verdad, lo peor que le había pasado a todo esto eran los fans de esta gente. No él. Esos fans. Sí, sí, lo dice siempre. Es de gracia a tu cruzada esta persona. Pero no es con él, es con sus fans. Bueno, ¿habéis visto Avatar? Sí. ¿Tú? No. Yo tampoco. Me da pereza. ¿Y qué? ¿Te gustó? Me gustó. Han mejorado los efectos digitales. O sea, han tardado 20 años, está bien. ¿Han tenido tiempo? Sí, han tenido bastante tiempo. Han mejorado, pues, la composición. Pero para mí se ha hundido un vaso de agua. Porque... Ostras, ya verás los planos que te voy a hacer, pero demasiados. O sea, dices... ¿Tú empezaste a verla y dijiste agüita? Sí, claro. O sea, yo empecé a verla y digo, ostras, qué guay. Pero todo el tiempo agua y agua y acabé sudado, mojado. ¿Dan ganas de mear? ¿De orinar? Si tienes... ¿Emiccionar? Sí. Es más, yo me lo hice tres veces encima. Perfecto. Titular. Sacarán la emicción coleccionista. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau, guau, 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 guau! Estáis perfectos. Lo cambiaron por Alvater. Estáis finísimos. Felicidades, ¿eh? Y gracias. Felicidades y gracias. Que... De hecho, momento, muchas veces con Avatar, pero así que lo digo, se está siguiendo el mismo ritmo que esa saga. Sí. Hacemos aguas también nosotros. Y sale un capítulo cada... Sí, joder, bueno. Ojalá ganáramos la mitad de dinero. Es que el Jaime Camarote, tío, también, como se columpia, es que vaya a tenerla. Pero por lo menos nos mojamos. Correcto. Joder. Estáis finísimos, tío. Estoy súper orgulloso. Sí. La verdad es que ya está saliendo bien. Que... ¿Y qué más? Bueno, Avatar. Pues es que no la he visto. A mí es que me da pereza. La acabaré viendo, pero la veo. A lo mejor la veo. Yo qué sé, pues esto. En Navidad, un día, así tonto, ¿qué haces? Pues bueno, pues voy a ver a Avatar. A lo mejor. Que no te pase lo mismo que te pasa a mucha gente. Que fue a ver a Avatar en la primera pensando que era la segunda. Qué guapo. Cuidado con esto. Qué guapo. Cuidado con esto. Y nada, para acabar, Jenna Ortega. Jenna Ortega. Miercodes. O Merlina. Merlina. Bueno, pues esto. Miercodes a la... ¿Mierlina de chocolate o Glacier? Me ha gustado. Perdón, perdón. Pues que, como no puede ser de otra manera, ha fichado. ¿Por quién? Por Marvel. Porque ahora va así. Para... ¿Qué personaje era? White Tiger. Que es un personaje que tengo cero fichado. Me suena, pero no tengo cero info. Así que, bueno. Claro, están fichando a mogollón de gente joven. Claro. Para generar lo que pueden ser los New Avengers. Exactamente. Y todo este tipo de movidas. Toda la gente que se ha quejado sobre el tema de que es que la fase 4 de Marvel es floja. Sí, es cierto. No la has visto. Sí, sí. No la has visto. Muchos de los que se quejan, es verdad que ni siquiera han visto. También vamos a decir que hay cosas mejores que otras. Pero también es verdad que hay un error en decir fase 4. O sea, fase 3 acabaron todo un bloque. Que ahora están haciendo un impas hacia otra cosa. También, la buena noticia en este sentido es que se han dado cuenta que han saturado mucho el mercado con muchos productos. Algunos mejores que otros. Y ha salido la noticia de que, de cara al futuro, quieren reducir el número de estrenos. Tanto de series como de pelis. Y hacer cosas un poquito mejores. Es que se les estaba haciendo bola a ella. Yo creo que se les había acumulado mucho con el COVID y todo. Yo estaba ahí un poco en plan de... Sí, como los virus de Sr. Barnes. Estaba todo un poco... Ni salían ni entraban. Exacto, exacto. A mí me ha pasado un poco. A mí me gusta. Con los virus. Sí, también. Pero... Informáticos. Pero, sí. José Carlos, dame internet. MacCoffee. Pero... MacCoffee. MacCoffee. Pero la movida es que es verdad que había momentos que se atoraban un poco. Quiero poder disfrutar una serie o una peli. Y poder tener un tiempo de conversar con la gente sobre esto. No daba tiempo. Pero bueno, habrá que ver en qué queda todo. Habrá que ver. Y nada, yo creo que ahora sí, a lo mejor podríamos ir con nuestro recopilatorio del año. Un último dato muy rápido. Y es que segunda temporada de Invincible... ¿Habéis visto Invincible? Sí, es verdad. La he visto. Segunda temporada de Invincible se confirma que llegará a lo largo de este 2023. Lo cual a mí me parece una serie increíble. Está guapo. Me gustó mucho. La vi en directo. Entera. Y seguramente lo vuelvo a hacer, porque si tengo internet, José Carlos va a pagar mi internet. Exacto. ¿Has cumplido años del canal de YouTube? Correcto. Dos años en canal de YouTube. Dos años de canal de YouTube, ¿eh? Ciertamente. Que os podéis suscribir. No sé si llegaremos al tercero. Dependerá de José Carlos que me ponga internet. Pues nada. José Carlos. Mira, yo me acuerdo, corríjame si me equivoco, Sebas, que estuvimos hablando una vez sobre tu canal... Te equivocas. Nunca lo hablamos. Vale, es verdad. ¿Quién soy? No, te imagino. Dime la idea. Y no sé si comentamos esto de, bueno, ¿y cuánto va a durar tu canal y tal? Al final del primer año me lo dijiste, sí. Y te dije... ¿Qué me dijiste? Que le doy un año más. ¿Qué me dijiste? Le doy un año más y veremos qué hago. Pues como estoy a... ¿Estás viendo qué haces? Pues de momento voy a ir haciendo. Bueno, porque la verdad es que estoy muy contento en el sentido de repente monopolios de quemar mi canal aquí, que no tiene nada que ver. Tranquilo, tío, relájate. Pero estoy contento porque de repente me llegan comentarios de gente que no conozco de nada que dice, oh, está muy guapo tu canal, cosas y tal. Y eso, pues, a mí me da alegría. Claro, sí. Pero me queda muy poquito para los mil seguidores. Anda, suscribíos, majos. Y compartid los vídeos. ¿Vas a hacer premio al suscriptor número mil? Invéntate algo, ¿no? No soy el día. O sea, no tengo manera de saber que ser suscriptor es el número mil. Bueno, lo mirarás. No, no, no tengo manera. Ah. Porque hay gente que cuando se suscribe, hay gente que lo puede tener en abierto y entonces lo veo. Tal persona se ha suscrito. Pero hay mucha gente que lo tiene en privado. Entonces se suscribe pero no veo quién es. Nada, perdón, ¿eh? Entonces no, no puedo hacerlo. O sea, buena idea, ¿eh? Pero... Mira, ya que no hay... ¿Recopilatorio? Efemérides. Ah. Voy a poner la música de las efemérides para el recopilatorio. Voy a decir una cosa súper ofensiva pero que creo que es real y lo pensamos todos los aquí presentes y es que las efemérides de hoy no hay nadie interesante que haya nacido hoy. Es una mierda hoy. O sea, perdón, ¿eh? Por la gente que es su cumpleaños hoy. Si es tu cumpleaños hoy, felicidades. Sí. Con todo nuestro cariño. Pero... Si comparten nacimiento con Jesús, felicidades. Eso no. Pero vamos a ver. Un momento. Ahí ya está. No, no, ya está, ya está. Efemérides. Efemérides. Efemérides, ¿no? O sea, música de efemérides para otra cosa. Ah, para otra cosa. Hay que reciclar. Ok. Big Green. Este pide en vaga, ¿eh? No sé desde dónde nos... Bueno, si nos escuchas desde el hemisferio sur... Ah, claro. ...hasta música ahora mismo... Y por cierto, si nos escuchas desde Argentina, felicidades. Si eres argentino o argentina, felicidades. Por fin, ¿eh? Si eres francés... Es lo que hay. Jódete. Yo qué sé. No sé, ¿no? No sé. Ey, no, 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 no. O sea, respete. Respect, respete. Yo me alegro de que por fin Messi tenga su Copa del Mundo. Sí. ¿Has visto lo que ha pasado ahora? Un pequeño inciso de futbolístico. Anda pasá. Pero aparte... Bueno, lo mejor que ha dado el Mundial es el Evil Messi. Evil Messi. El Messi... El Magic Messi con la M de... Como con el Vegeta. ¿Vale? Anda pasá, bobo. Anda pasá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira? Anda pasá. Eso es increíble. O sea, de verdad, ¿eh? Pero hay otra cosa todavía mejor. Y es que ahora que Messi ha ganado el Mundial, hay una parte de la afición que está diciendo que no, que es mejora de historias PD que tuvo tres Mundiales y Messi solo tiene... Vale, 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 vale. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Eh, ya está. ¿Para qué pelea? Hostia. Es que eres un monstruo. Sí. Estás súper orgulloso, ¿eh? Estoy, sí. Me hace ilusión. Muy bien. Sigue un buen camino. Bueno, pues... Venga, va. Vamos a... Vamos a ranking. A ti te gusta mucho el ranking. Los rankings. No, como dicen los jóvenes ahora, los tier list. Hostia, sí. Vale. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues qué, decirme cosas. Hablamos primero de pelis. Venga, va. Vamos a ir diciendo cada uno una peli. Vale. Ah, una peli solo. De momento, una peli. Una peli como para recomendar. Oye, macho, tío. Sí. Es que no hemos hablado exactamente más. Una peli, una peli. Una peli. Una peli. Una. Venga. Venga. Venga, empieza. Everything, everywhere, all at once. Muy bien. Yo también la tenía. Bastante voladura de cabeza, ¿eh? Sí. Es más, si yo no sé si ahora se va a rastrear en el cine o ahora en algún cine, pero lo recomiendo mucho ver en el cine. Está sonando que puede llegar a los Oscars y que... Es que debería. Sí. Es que debería. A mí me parece una... Es maravillosa. Hay que verla con atención, ¿eh? Sí, de verdad. Porque te explota la cabeza. Sí. Pero es bastante guapa. Yo la tengo... Es de las que tengo... Haciendo la lista ayer dije, hay un montón de cosas este año pendientes todavía. Es de las que tengo pendientes, pero hay una cosa que me parece muy graciosa de esta película, y es que como trata de un multiverso, se ha utilizado esta película para explicar cosas del multiverso de Marvel. Cosas internas del funcionamiento del multiverso de Marvel porque cuadran perfectamente. Eso me parece curioso. Ya está. Bastante guapa. Pero sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Yo no la he visto todavía. Yo solo digo, para los que no la hayan visto, que no puede ser que dos rocas me hagan reír y llorar. Sí. O sea, es increíble. Sí. Ya con eso... Es verdad, es verdad, es verdad. La escena de las rocas. Una roca te hizo reír y llorar. Sí. Ah, yo estoy pensando que hubo una roca que intentando hacer reír y acabo llorando. Bueno, déjamelo. Esto, espera, le pasó. Bueno, yo quiero recomendar... Gong. Exacto. Tengo dos y no sé por cuál decidirme. Y las dos son españolas. ¡Ojo! Asbestas y Mantícora. También la tengo que ver. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen y Mantícora de Carlos Bermud. No son mis pelis favoritas. De hecho, ninguna de las dos de estos directores, que me gustan mucho. Pero sí son pelis que ya alcanzan cierta madurez dentro de la carrera de estos dos directores. Asbestas es un drama rural, en una Galicia profunda, con un conflicto vecinal muy potente. ¿Alcárra gallego? Alcárra es gallego con violencia. Vale. Vale. Y Mantícora, es que en Mantícora no quiero ni decir nada. ¡Guau! O sea, el protagonista es un creador de videojuegos. ¡Guau! Joder. Y a partir de ahí, pasan cosas. Vale. Y no quiero decir nada porque en Mantícora, cuanto menos sepas, mejor. Vale. Pero es un poco de... Mantícora es un monstruo mitológico. Entonces es un poco... Habla de los monstruos que todos tenemos. Todo el mundo tiene un poco de monstruo interno. Vale, vale. Entonces estas son mis recomendaciones. Yo es verdad que... Que como sabes, yo soy más de ver durante todo el año cosas más antiguas. Y al cine voy a ver, pues básicamente, los blockbusters de turno. Que están muy mal por mi parte, pero luego me dejo cosas guapas por ver. Que las tengo pendientes. Entonces, yo me voy a ir al mainstream. Y me voy a ir al friquismo. Me voy al friquismo. Bueno, porque la que yo quiero recomendar, de las que he visto este año... Es el preámbulo, ¿eh? Es el multiverso de la locura. Vale. Por un motivo muy concreto. Y es que es la primera peli de Marvel en la que veo que dejan de hacer al director como él quiere hacer su película. Su película. Y creo que eso se merece cierto reconocimiento para que se hagan más cosas así. Muy bien. Eso por un lado. Y la otra que me voy a recomendar... Es una peli que vi hace muy poquito. Que no me parece una gran peli, pero es súper entretenida. Y creo que está muy guay. Que como idea de guión, como idea de cómo estructurar un guión, me parece interesantísima. Que es el menú. Uh-huh. Ostras. Con Gal Fiennes y mi querida Anya Taylor-Joy. Es una película muy sencilla. Es una película de un grupo de gente con mucha pasta. Menos el personaje de Anya Taylor-Joy, que la han invitado, que va a una isla donde hay un restaurante de súper alto standing. A degustar un menú mega concreto, mega selecto, con un chef de la leche. Todo empieza ahí, pero cada plato implica cosas personales para la gente que está ahí. Ok. Y no quiero desvelar mucho más porque se hace después de ir directamente. Entonces, es una estructura súper sencilla, pero que me parece interesante. Yo me lo pasé súper bien viéndola. No esperaba gran cosa, pero me pareció interesante la peli. De hecho, creo que están nominados, tanto a Gal Fiennes como Anya Taylor-Joy, por interpretación. A Globos de Oro, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Pero que es curiosa. Es una peli curiosa. Hablan bien, hablan bien. No es una gran peli, no es una maravilla, pero está bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Argentina, 1985. Oh, muy bien. Yo todavía no la he visto. Pero dicen que top, top. Mira, la empecé a ver a las dos de la mañana, creo. Y claro, digo, guau. A ver si de repente... Porque dura, además, creo que es un pelín larga. Además, es un proceso judicial. O sea, es un peli de diálogo, de cosas. Y dije, ostras, me voy a dormir. Y qué va, me mantuvo... Está muy bien hecha la película. Y no sé, un Ricardo Darín que... No sé, un argentino me decía, ¿pero qué tenéis con Ricardo Darín en los españoles, los catalanes? Que os encanta. Pero es que a mí me parece... Porque es muy buen actor. Me parece muy buen actor. Claro. Y ahí... ¿Eh? Es la bomba. Sí. Sí, y no sé, esa película está muy guay. Y me parece que retrata muy bien en la Argentina desde el momento. Qué guay. Y me enorgullece que esté nominada como película extranjera a los Oscars. Bueno, todavía no está nominada. Está como en la prelista esta. Han hecho una selección de 15. Y de estas 15 creo que seleccionan 5. Ah, vale. Y Alcarrás no ha pasado este corte. Es verdad. ¿Qué más? Yo tenía por aquí... Y yo creo que ya... Bueno, a ver, a mí Don Worry Darling me gustó bastante. Es una peli que ha generado cierta controversia. Sí. La tenéis en HBO ya. Os recomiendo que la veáis. Cada quien saque sus conclusiones. Pero hay dos que me han gustado mucho. Una es Atena. Atenea. Que está en Netflix. Y es una locura. O sea, es una locura. Es como un barrio suburbio residencial a las afueras de París. Es una locura. De verdad. ¿Tú te ha dado secuencia también? ¿Me suena? No exactamente. O sea, va en el rollo de plano secuencia o falso plano secuencia. Pero sí que hay planos muy largos. Y de verdad es una pasada. Bueno, a mí me gustó mucho. Quizá a nivel de historia, a nivel de argumento, se queda un poco más floja. Pero es que, o sea, a mí me mantuvo súper en tensión todo el tiempo, todo el tiempo. Y si la veis en Netflix, luego en el mismo Netflix, no en YouTube, está el making of. Y el making of es una pasada también. ¿Cómo se llama la peli? Athena. Recomiendo mucho ver los making of de las pelis, en serio. Como para aprender y para fliparlo, la verdad. Como te he comentado antes de empezar el programa, el otro día vi 1917 y la peli me flipó, pero es que los making of me han flipado el triple. O sea, es que es increíble la logística y la locura para hacer las cosas. Claro. Y yo, mi última recomendación. Triangle of Sadness. Es que todavía no la han estrenado aquí. La he visto un poco pirata. Se ha puesto el parche. Eso. Por favor, vedla cuando salga. Al Triangle de la Tristeza. ¿Tú ya has podido ver con ese parche que llevas de pirata? Y... Es que tampoco quiero decir nada. Pero es una peli como extrañamente divertida, a veces. Y... Cómoda, también. Pero con una... Con una y trasfondo crítica bastante... Bastante... Bastante guay. Bastante curioso. Y hasta aquí. Pues... ¿Estamos solo en modo pelis o también entro en las series ya? Venga, va. Podemos entrar a las series ya. Yo podría decir alguna peli más, pero... Casi que me apetece más alguna serie de las que tengo apuntadas. ¿Vale? Venga. Entonces, eh... A ver, de pelis voy a decir una. Que yo creo que todos pensamos lo mismo. Que es 42 segundos. Muy bien. Porque... Y lo voy a decir por un motivo. Y lo voy a decir por un motivo. Lo voy a decir por un motivo. Porque es una peli. Me da un poco de rabia tener que decirlo así. Pero es una peli que si fuera americana... Este rollo de superación, deportivo, de grupo que se tiene que... Esto lo hemos visto en Estados Unidos 5.000 millones de veces. Y lo peta cuando es americano. Cuando es española... Es que es verdad. Porque es española, no lo peta. Si fuera americana... No lo peta tanto en modelía. Si fuera americana, nos la comeríamos aquí. Que a mí me viene a la cabeza pelis como... Como Dumbnet United. Como Moneyball. Como... Vimvictus. Vimvictus. Que son todo este rollo. Y es como... Bueno, pues... Pues... Hay una hecha aquí. Sí. Que además conocemos al directo. Entonces... Claro que sí. Hay que reivindicarla. Yo creo que hay que reivindicarla. Y... Por eso lo hago. Joder. Qué bonito, eh, tío. Muy bien. Qué guay. ¿Qué es así? Yo también la tenía, eh. Lo digo de corazón. Lo digo de verdad. Por aparte de esta típica peli de... Es que es española. No. Joder. Es española. Mírala. Un golpe... Estoy violento. No sé si decir que es española... Pero no es la pelis española que estáis acostumbrados a ver. Que creo que puede ser... Sí. Claro. Hay mucha gente que... Sí, sí. No, no. Está bien dicho. Porque yo creo que hay mucha gente que todavía tiene el estigma de cine español. Cine español... Claro, pero... Hay gente que se piensa que todo es torrente. No, mira. Que todo es torrente. Claro, por eso digo. Y la tenéis en Amazon Prime. Así que más fácil no lo puede ser, ¿sabes? O sea, ya está. Vale. Voy a decir... Yo hay una serie que tengo que recomendar. Es obligatorio porque es una serie que he tenido mucho miedo de que saliera mal. Al final ha salido bien y quiero recomendarla, que es Sandman. Muy bien. De Sandman. Es una serie que a mí, el cómic, me turbo flipa. Tú lo sabes, Dani, que yo tenía mucho miedo con que esto saliera mal. Han habido cambios. Han habido cosas hechas por el propio Neil Gaiman para adaptarla a los tiempos actuales. Me parece que la serie respeta mucho el material original de una forma brutal. Y hay que ver Sandman. Ya está, la tenéis en Netflix. Ha quedado renovada, confirmado, segunda temporada. Tengo unas ganas que flipas. Y hay un capítulo que fue uno de los capítulos añadidos cuando acabó la temporada, que es el del sueño de mil gatos. Que me parece que el mensaje que tiene ese capítulo, ya en el cómic me flipaba, lo han mantenido muy bien en la serie. Que es el mensaje de, si mil seres se uniesen para hacer algo, lo conseguirían cambiar. Y estás tú que mil seres se van a unir para hacer algo. Claro. Entonces ese mensaje me gusta mucho y tenéis que ver Sandman y punto. Muy bien. Ya está. Muy bien. A favor de esta recomendación. Y yo recomendaría, yo soy muy fan, a lo mejor hay gente que discrepa, pero yo soy muy fan de la productora A24. O sea, me flipa. Porque, no sé, como que es, para mí analiza muchísimo y estudia muy bien una película, ¿no? ¿Cómo grabar una película? A24. Tocado. Y hundido. Y han hecho una trilogía, que ahora van a, el próximo año estrenan la trilogía, han hecho X, Pearl y van a estrenar Maxine. Yo debo destacar que se vean las tres, yo no he visto la tercera, he visto la primera y la segunda, pero es que Pearl, estamos hablando que una chica hace dos papeles, hace un papel de una señora mayor y de una chica joven. Solo con el momento en que la chica en Pearl dice un monólogo, no sé cuántos minutos está, siete minutos, diciendo un monólogo, o sea, porque es como es, para mí ya merece la pena ver esta película. Es, 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 bueno, yo me gustaría que estuviese nominada, pero, pero bueno, no sé qué va a estar. Y, como quiero destacar, hace una mención a que se va a hacer un spin-off de The Voice. V Component creo que se llama. Sí, bueno, ya, ya creo que ese sería el segundo spin-off, porque hay uno, hay uno en animación que se hizo entre medios. Sí. Y sí, sí, están en ello, están en ello. The Voice, que no lo hemos comentado, pero The Voice que Jeffrey Dean Morgan, Negan, está rodando la nueva temporada, aparecerá, el que nos faltaba ahí, para el duro. Sí. En cuanto a series, eh, a mí hay, guau, es que he visto muchas series este año, eh, me ha costado. Yo he visto unas cuantas también. Me ha costado. Bueno, House of Dragon, ojo, sorprendente, el spin-off de Game of Thrones, del que no daba un duro, y ha sido como, vale, estoy dentro, estoy dentroísimo de House of Dragon. Esto me da un poco de perecica, eh. No, no, es dentroísimo, dentroísimo. Yo, shame on me, pero es que no he visto Juego de Tronos. Guau. Ni la original. Y eso que aparece, es en Juego de Tronos. Aparezco cuando se grabó en Girona. Eh, bueno, eh, sí, la tengo que ver, la tengo pendiente, pero sí que he visto La Casa del Dragón, y me parece una serie... ¿Te gustó? Está guapa, ¿verdad? Me flipo, me flipo. Está guapa. Y me parece, a lo mejor digo obviedades, pero es que me parece tan difícil que me lo crea la época en que supuestamente está recreado La Casa del Dragón, y cómo actúan, y lo maravilloso que es este mundo, he flipado. Y eso me hace que tengas ganas de ver Juego de Tronos. ¿Me lo recomendarías? No. Vale. No, la serie sí, el final no es malo, pero la serie está guay. Para mí el viaje no merece la pena. ¿No? No. Ostras, esto me ha sorprendido. No pensaba que ibas a decir esto. Lo siento. No, 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 dejadlo de pie, quiero decir. ¿Qué más? ¿Digo cosas? Sí, venga. Bueno, sí. Sí, sí. Yo puedo decir una de la que hay que huir. Vale, sí, eso está muy bien. Antes recomendaciones. Una de la que huir, pero o sea, si alguien la pone, si estáis en el salón y alguien veis que la pone, cortadle la mano, o sea, evitad que ponga eso. Es, gracias a Dios, ya ha quedado cancelada. La adaptación que hizo Netflix, bueno, la cosa que hizo Netflix, llamada Resident Evil, es horrible, es horrible. Y no, no es por lo que la gente va a criticar, claro, es que hay actores de color negro. Claro, no, no va por ahí. De hecho, los actores son buenos. El problema es que no tiene ni pies ni cabeza nada de lo que sucede ahí. Claro. Entonces, huid de ello, por favor, por vuestra salud. En cambio, en Netflix... Huid de los zombies también, si os encontráis zombies, huid. Si son esos, no te preocupes. En cambio, recomendación. ¿Queréis algo de más rollo de miedo y tal? Mirad The Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro. Es increíble. Cada capítulo es... ¿Hay alguien que no amé a Guillermo del Toro? A mí es que me cae muy bien. Es que qué majo. Es que es increíble. Hay que conseguir traerlo al programa, aunque sea de manera online, tío. Y encima se pone a hacer... Hizo Pinocchio, ¿no? Sí, que la quería haber visto para poder recomendarla, porque sí va a estar increíble, pero no la he podido ver todavía. Tampoco la he podido ver. Yo sí la he podido ver. José Carlos, puede comentarme que quiero ver Pinocchio. Y a mí me gustó. Me parece que añade como un estilo visual muy propio a la historia de Pinocchio. Es increíble. Es bueno, Guillermo del Toro. Es bueno. Sí. Es muy inteligente y ha visto muchísimo cine. Es que se nota. Es un tío que sabe mucho de cine y es increíble. ¿Qué más? Mira, yo tengo tres recomendaciones más. Una de ellas es Severance. Que ya he hablado de ellas alguna vez. Una serie de Apple TV con Adam Scott de Prota. Y básicamente la premisa es que es gente que trabaja en una empresa, en una macroempresa de estas, que cuando entran al lugar de trabajo no saben nada de su vida fuera de este trabajo. Digamos que es como que su cerebro se divide en dos. Ah, ok. Entonces, entran al trabajo y solo se acuerdan de cómo son en el trabajo. Y salen del trabajo y no se acuerdan de nada de lo que ha pasado en el trabajo. Vale. Como que tienen un chip instalado en el cerebro. Qué guay. Y es una movida. Y es una movida bastante guapa. Qué guay. ¿Qué más? Otra. The Patient. Que está en Disney+. Plus. Que es Steve Carell. Que es un terapeuta, un psicólogo. Que un killer, un serial killer, le secuestra porque quiere dejar de matar. Ah, vale. Entonces le obliga a que le haga terapia en su casa. Qué guay. Qué guay. Y está bastante guapa. Y para acabar, The Bear. El oso. The Bear. Y es una... Bueno, a mí estas... Yo creo que es mi serie favorita del año. Guau. Son poquitos capítulos y... Y es como un pequeño restaurante así familiar en... No sé si es en San Francisco o no sé dónde. Que bueno, que quiere salir adelante. Llega un cocinero que había trabajado en el mejor restaurante del mundo. Y quiere sacarlo adelante y quiere cambiar cosas, pero no le dejan. Y es una manera guapísima de... Hablan de cómo lleva el duelo este personaje, estos personajes. Qué guay. A través de este restaurante familiar. Ostras. Y hasta aquí mis recomendaciones. Estén muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues voy a... Yo siguiendo... Yo como vengo a portar el dado friki, de las 800 millones de series que ha estrenado Marvel este año, me voy a quedar solo con una. Que yo sé que a ti no te he convencido demasiado. Pero yo me quedo con Moon Knight. Me parece que es una serie que está muy guay. Me parece que... Que el actor, se me ha ido el nombre... Oscar Isaac. Oscar Isaac. Hace un papel que está... Bueno, un papel. Hace varios papeles que está muy bien. Y creo que es un personaje que tengo ganas de ver más de ese personaje dentro de su universo. Creo que lo van a rescatar bastante. Que sin duda es la mejor serie, creo, que ha hecho Marvel este año. A mí She-Hulk me gustó bastante. A mí por el momento se me ha hecho pesada. O sea, yo entiendo el rollo de comedia. Yo por ahí... Me da igual que haga twerking, que haga lo que le dé la gana. Es decir, es un personaje que hace estas cosas. Pero no he conectado tanto. Y habéis dicho que ha salido el Segato. Es que a She-Hulk le ha... Le ha perjudicado mucho el saber que salía la Rebel. El haber promocionado tanto con Aparece Dark Devil. Porque al final Dark Devil aparece un par de capítulos. No es importante. Y quita mucho el foco de lo que toca. En cambio, no sé. Bueno. Eso. Yo del universo Marvel de este año, lo que... Aparte de, de hecho, de dos cosas que me he rescatado de todo el año de Marvel. Han sido Multiverse of Madness. Uh-huh. Y Moon Knight. Todo demás. No voy a decir que es nefasto. Tampoco. Pero no te ha gustado. Pero ha sido... Bueno. No he conectado tanto en general. Y ya está. Otra serie que... With... Miss Marvel. Ah, perdón. No. Miss Malver. También. Miss Malver y Obi Mal. De Obi Mal no me quiero enfadar. No, no. No, otra serie que voy a recomendaros es que huyáis. Que es el club de la medianoche. Vale. No la iba a ver. La de Mike Flanagan. El que ha hecho la de la edición de Hill House y todas estas que estaban guay. Pues aquí yo creo que ha patinado estrepitosamente. Hay un capítulo que está muy bien. Que trata el tema del suicidio. Y ese capítulo está muy guapo. No recuerdo el número. Si no os diría, ve sobre ese capítulo y dejad de ver la serie. Es el único que está realmente bien. Muy mal. Es que han habido series muy chungas este año. Sí, ha habido cosas muy chungas. Que justo lo que iba a decir. Es que yo creo que he visto muchas más películas que series. Y... Por favor, sí. Dime, termina, termina. Porque yo quiero hacer una defensa. Ah, vale. Vi Estamos Muertos. De Netflix. La de Zombies. Que están unos chicos en un colegio. ¿La coreana? Sí. Y no me terminó de gustar. Con deciros que lo puse en 1,5. En Netflix se puede poner. Nunca había puesto esto. Y aún así me parecía lenta. Fíjate lo que te digo. Eso está feo, ¿eh? Eso está muy feo. O sea, nunca lo había hecho con ninguna serie. Y pido perdón al señor... O sea, tú pasaste de ver zombies a ver infectados. Sí. Exacto. Pido perdón al señor Netflix. Pero es que no... No le pidas perdón. Que te pidas perdón él a ti por hacer las malas que haces. Tú estás pagando. También es verdad. Pues devuelve mi dinero. Y quiero destacar... No es una serie como tal. Es una serie documental. Pues Crims. Es que me vuelve... Bravo, Crims. Sí. Lo siento, pero es que es una locura. O sea, me parece maravillosa. ¿Te has sentido un poco Carla Esporta al ponerte hoy los auriculares? Es que es lo que iba a decirme. Sí. Y siento ahora ese poder que tiene él. Porque ahora es porta. No. Comencem. Qué maravillosa serie. Qué... Qué... Ahí se vas. Cuando descubras Crims, tu vida va a cambiar a mejor. Es que yo voy a destiempo. O sea, yo sé que lo que estoy comentando de lo que he visto este año es... De este año es todo pues muy random. Muy mainstream. Pero es que yo lo guapo en verdad me lo veo a mi rollo. Bueno, venga va. Últimas recomendaciones que vamos a pasar a otra cosa ya. Voy a hacer una defensa y un comentario. ¿Vale? Mi defensa es para la peli que se estrena este año de Dragon Ball. ¿Vale? Porque la gente ha dicho... Es que no es seria, es comedia, es como no sé qué. Señores, Dragon Ball tiene comedia. Y de toda la vida de Dios, las pelis de Dragon Ball siempre han sido un producto en el que coges las cosas que a los fans les gustan y te lo hacen un poquito más largo. Y esto lleva siendo así desde los inicios. Pues este año han estrenado Dragon Ball Super, Super Hero, en el que sale la hija de Gohan y demás. Y ha habido gente que se ha criticado esta peli. ¿No es una gran peli? No. ¿Te lo pasas bien, bien? ¿Te ríes un poco y ves hostias de vez en cuando? Sí. Pues cumple. Es lo que quiere hacer la peli. Entonces ahí queda mi defensa. Echa la peli. Mira. Yo quería enviar un mensajito rapidísimo. Disculpad. Pero por fin Ash, de Pokémon, ha sido entrenador. Bravo. Bravo, Ash. Entonces, la perseverancia al final, aunque no ha cambiado de edad. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Vale. De hecho, ¿sabes que hay la coña de que los dos lo han conseguido? Messi y Ash lo han conseguido el mismo año. Qué bonito. No son la misma persona. Nacieron el mismo año. Oh. Wow. No estoy seguro. Eso me lo acabo de decir. No nacieron el mismo año ni de coña, tío. Pero lo habéis creído. Por un momento en vuestra casa ha sido como la del sí. Yo sí me lo he creído. Bueno. Venga, va. Y tu comentario. Y mi comentario es, ¿por qué? Señores del universo de Harry Potter, ¿por qué me hacéis una película que es una precuela de Harry Potter, como es Los secretos de Dumbledore? Y los magos van de calle vestidos normales. O sea, en Harry Potter 1, cuando entras en el callejón Diagon y ves el mundo mágico, los magos van con sus movidas de mago. Pues van que si las brujas de bruja, tal. Es como, es nuestra manera de ser porque somos así. Sí, quierenos. Pero en cambio, en una película que es anterior, Dumbledore va de calle. Va con su... Va de hecho, va todo guapo. Como, este alegato no lo hago por mí. Lo hago por una persona que es fan de la saga, que vino al cine conmigo a ver la película y salió muy enfadada en este respecto. Vamos a mantener un poquito la coherencia de las cosas. Es lo único que pido. Vale. Ya está. Perfecto. Dicho queda. En un universo distópico. Vamos con... Lo que se viene en 2023. Es que ha salido esta música épica y hay que hablar como si fuera épico esto, porque lo es. Es increíble este cómo. El final de un año y el inicio de otro. Sí. Una nueva época. Es que quería decir una cosa, pero me has dejado de pensar que quería hacer un comentario ahí épico y no. Es que acabo de pensar que nos hemos cometido una falta muy grave los tres. Creo que es bastante injusto hablar de cine y no mencionar Top Gun Maverick este año. Muy bien, muy bien. Que ha estado bastante guapota. Hablando de cosas épicas, ¿no? Sí. Y creo que nos la hemos ido dejando y el uno por el otro la casa sin más ver y creo que la peli ha estado muy guapa. Y dando esto, lo que se viene ahora es otra Misión Imposible. De hecho, sí. Es verdad. Entonces, tan imposible... ¿La estrenan en 2023 también? Sí. Si la están rodando ahora, la estrenan a finales, ¿no? Seguramente, seguramente. Pues muy bien. Si no se mata. Si no se muere en cualquier momento. Está loco. Seguro que Tom Cruise estará feliz de morirse rodando una... Tomás Cruceros, tío. La que está liando. Es increíble. Bueno, pues eso. Vamos con los estrenos para 2023. Así, muy genérico. Venga. De hecho, una cosa que se ha estrenado ya, que ya está en Netflix. La nueva de Knives Out Glass Onion. Ah, la quiero ver. El nuevo... ¿Cómo se llama? Jean Venot. 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 Bueno. El personaje que hace Daniel Craig es un detective de Agatha Christie. Sí. Dirigido por Rian Johnson. Bueno, da igual. Mientras tú piensas. La nueva peli de Knives Out ya está en Netflix. Pues qué pasada, con una Ana de Armas en su primera película. Sí. Que creo que... Bueno, yo me... ¿Cómo en su primera película? En la primera película de Knives Out sale yo Ana de Armas. Ah, vale. Pero en la primera película de Ana de Armas. Buenos días, Sebastián Conecta. Sí, sí, pero es que quiero decir... No, no, es que la frase está mal dicha. Está mal dicha. No, 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 la frase está bien dicha porque yo la he entendido. La frase está mal construida. Hablamos de léxico en la siguiente programa. Ahora. Bueno. No sé vosotros, pero a mí me tiene muy intrigado. Lo único que me da un poco de miedo es Edward Norton. Es que es un actor que no sabes por dónde va a venir. Sí, claro, claro. Total, total. No sabes qué va a hacer, ¿no? Eso lo dieron al director de American History X. Ostras. Que no lo vio venir. Bueno, o al de Hulk. Sí, sí, o al de todos. Claro. Edward Norton, ¿eh? En verdad a mí me molaría trabajar con Edward Norton. Tiene que ser divertido. Y un Sheila Buff juntos. No, vamos a poco a poco. No nos pasemos. Bueno, pues estrenos para 2023. Así, muy genérico. Porque hay estrenos que se vienen bastante heavys. Sí. Acabamos de ver un tráiler de Barbie. Es increíble, ¿eh? De Greta Gerwig. Es increíble. Homenaje a 2001 Odisea en el Espacio. Es fantástico. Maravilloso. Donde en lugar de monolito hay las piernas gigantes de Margot Robbie. Es increíble. Porque sí. ¿Qué esperamos de Barbie? Ni idea. ¿Queremos verla todos? Sí. O sea, soy muy fan de los memes estos que están saliendo. De repente aparecen, lo que sé, un plano de Neo, Trinity y Morfeo. Y tres entradas para Barbie, ¿sabes? Es como planos de personajes muy icónicos pidiendo para ir a ver la peli. Es que sí. Por favor, ¿eh? Bueno, la cuenta oficial de Stanley Kubrick en Twitter ha retuiteado el tráiler de Barbie. Qué maravilla. Y dijo que... ¿Cómo dijo? El... No sé qué frase dijo, pero vamos, como que diciendo que qué guay el homenaje a favor. Pero es que yo creo que... ¿Te acuerdas cuando hablamos la primera vez de esta peli? Eh, eh, primicia, ¿eh? Sí, sí. La primera vez que escuchasteis a esta peli seguramente fue en este podcast. No creo, pero bueno. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Vale. Confianza. Vale, vale, vale. Nunca tienes confianza en el podcast, tío. Pues bueno, Barbie de Greta Erwig. Va a ser increíble. Yo estoy súper in. Estoy in. In unas ganas. Sí. No sé qué esperar. Pero bueno, es que es la peli que o va a ser guapísima o va a ser una cosa chunguísima. Esto lo ha dicho ella misma. Lo dijo ella. Greta Erwig ha dicho que con esta peli sintió emoción y mucho miedo. Porque es una película que como salga mal, te destroza la cabrera ya para siempre. Exacto. Pero bueno. Sin ninguna necesidad. De repente se está embodado. Pero bueno, sí. No, hay que ser valiente. Es que tiene tanta pinta de que la peli se toma muy poco en serio a sí misma y eso creo que es el camino para hacer este tipo de películas. La pregunta es, ¿va a ser para todos los públicos esta película? Pues no lo sé. Te imaginas que de repente es para mayores 18 un plan súper seria. Buah. Súper hardcore. Bueno, ¿qué más? Oppenheimer. Es que además se estrenan en el mismo día. Se estrenan en julio. El 23 de julio creo. Pero se estrenan el mismo día. Oppenheimer y Barbie. Pues la nueva bomba de Nolan. Molaría verlo el mismo día las dos seguidas, ¿no? Sí. Como entras en Barbie, sales a... Oppenheimer, que es como un biopic del creador de la bomba atómica. De uno de los creadores de la bomba atómica. De uno de los creadores de la bomba atómica. Y, bueno, Nolan, que dice, pues, ¿es de la bomba atómica? Pues vamos a tirar una bomba atómica. Y ha tirado una bomba atómica para rodarlo. Está zumbado. Y en Cillian Murphy. Está tumbado. Está zumbado. Maravilla. Está zumbado. Está en la extra como la cabra. Y eso, el trailer con Cillian Murphy ahí, con todo su universo interno. A mí Cillian Murphy me encanta. No sé si os ha pasado por Cillian Murphy como que se ha quedado en el universo de Peaky Blinders. No, porque ahora tú lo tienes muy icónico representado en esto. No es cierto, porque ya estaba haciendo Peaky Blinders cuando hizo Luces Rojas. Todavía no, ¿no? Todavía me faltaba un montón. Que yo hace poco volví a ver Luces Rojas. Por ahí. Y me gusta mucho el personaje que hace. Luces Rojas, el película me reivindico bastante, ¿eh? Es buenísimo. A mí me flipa, ¿eh? A mí Luces Rojas no. Yo la volví a ver hace poco y dije, hostia, pues está guapota, ¿eh? Bueno. ¿Qué más? ¿Llegará John Wick 4? John Wick 4. Claro, es que yo me las he visto la semana pasada las tres. Las tienes súper frescas. O sea, ya ahora mismo te doy un lápiz y madre mía la querías, ¿no? Y madre mía la que te ligo, sí. Dicen que ha mejorado mucho a nivel visual. O sea, que han... Súper. Te lo confirmo. El trailer se ve. Se puede ver. O sea, es una bestialidad. Te confirmo. La primera a nivel visual quizá es la más, bueno, es la más floja. Quizá a nivel historia tiene un poquito más y a medida que han ido evolucionando tiene menos historia, pero a nivel visual es una pasada. Menos que la primera. Sí, 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 sí. Mucho menos, mucho menos. Es increíble. Pero, o sea, las peleas, cómo están coreografiadas, bueno, incluso a nivel fotográfico, el universo este cyberpunk que han creado es bastante, bastante guapo, sí. Es curioso que digas que la definas como universo cyberpunk teniendo en cuenta que Keanu Reeves aparece en el juego de cyberpunk. O sea, yo creo que nada de esto es casual. Yo ya te comenté que mi ilusión con Matrix 4 hubiera sido que confirmase en un crossover y que Neon era, o sea, que John Wick era Neo que no lo sabía. O sea, era mi ilusión, os te juro que mi ilusión era esa. Digo, si me imaginas que vas a ver Matrix 4 y de golpe es John Wick que no sabe que es Neo y por eso es como es. Hubiera sido mucho mejor. Es que no era muy difícil hacer mejor Matrix 4. Pero bueno. ¿Qué más? Super Mario. ¿Super Mario? Super Mario que el otro día, cuando todavía tenía internet, vi el trailer en directo, esperaba cero y yo creo que la ilusión se me ve. Puede estar bastante guay, bastante divertida puede ser. Sí, porque han hecho una cosa muy guay y es que hay momentos que la peli te enseña como si fueran las pantallas, tal cual, se ve lateral. Bastante guapo. Hay referencias también al Mario Kart. Hay un momento en que sale la pista arcoiris, el circuito arcoiris. ¿Quién no se ha caído es en arcoiris? Exacto. Es lo que te iba a decir. Es increíble. Y de hecho, quizá lo peor de esa peli es que la voz de Mario en la versión original la pone Chris Pratt esforzándose muy poco. Que le han criticado mucho a Chris Pratt. ¿Qué culpa tiene ella de que la cojan en cosas? No, ¿qué culpa tiene ella? Yo creo que es argentina y he dicho que la cojan. Que la elijan en cosas. A mí me ha pasado eso un poco con Timothee Chalamet, que lo han como quemado y re-quemado y con Doom 2. Pero no quemado, es que lo que pasa es que siempre es un poco igual. No, no estoy de acuerdo. Entiende por qué lo dices, pero luego... Me crearé una teoría con ejemplos y argumentos y la expondré. Vale, intentaré refutártela si es viable. Perfecto. Intendremos el debatito. ¿Te acuerdas aquella sección? Sí, cuando teníamos cosas, ¿no? Bueno, sí, cuando tú decías que un debate no implica que tú y yo estemos en desacuerdo. Y luego vi que sí. Que te puse la definición, de hecho. Muy bien. Pues eso, Doom 2 con Timothee Chalamet. ¡DOOM 2! ¿Pero la estrenan este año también, 2023? Sí. Con nuestra amiga Florencia. La Florencia Puch. La Florencia. Hay mucha gente. Yo, a mí, yo me negro que haya tanta gente. Yo espero que el guionista lo termine la peli. No como la 1, ¿no? No como la 1. La 1 tiene un acto. Le quedan dos. ¿Y qué más? Es un acto 1, cojón 1. Guardianes de la Galaxia 3. Lo hemos dicho antes. Y fin de la trilogía. Creo que vamos a llorar muy fuerte con esta peli. Sí. Entre comillas, yo voy a llorar. Porque tiene pinta de que se va a contar la historia de Rocket. Y eso va a dar mucha pena. La gente está siempre con... ¡Oh, qué grupo, qué grupo moda! No, no, que moda es Rocket. Esto se ha hecho. Y bueno, seguro que perdemos a más de un personaje. Seguro. Tiene pinta. Sí, tiene mucha pinta. Aunque ya se ha presentado también que aparece Adam Warlock, que llega con mucho retraso, ya que Adam Warlock en los cómics es una pieza clave para el tema del guantero de infinito. Pero como llega con retraso. Claro. Pues ya está. Última película de... Por cierto, que será la última película, lo hemos comentado antes, pero lo reitero, de Jaime Pistolas en Marvel. Exacto. Jaime Pipas se despide con su trilogía. Y Indiana Jones 5. ¿Cuántas T's tiene Indiana Jones? ¿Cuántas T's? Sí. Tres. ¿Cuántas T's? Sí. No sé, yo me he ligado. Cero. 74. Tan, 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 tan. Te he bajado el micro. Ok, ya habías acabado, pero bueno. Qué vergüenza. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. No, no, no. Bueno. ¿Qué más? No sé. No se la esperaba, ¿no? Indiana Jones 5, pero bueno. A ver, ¿me subes? Se lleva mareando mucho, pero, 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 pero sí, parece que al final sí, así ha sido. ¿Jabison 4 cuántos años tiene? Pues. 500. Igual tiene tantos como T's tiene Indiana Jones. Más, yo creo. Sí. Y, y eso, que le han. Ha superado, es que Jabison 4, pero Indiana Jones 5. Cuidado con esto. Ha habido una, joder, vamos a acabar ya. Ha habido rejuvenecimiento facial. En momentos puntuales lo habrá. Es un poco el fallo de Indiana Jones. Y aparece Phoebe Waller-Bridge, que es su hija. No queda claro. La chica que aparece. No ha quedado claro. No se sabe, ¿no? En el trailer no ha quedado claro. Pero bueno. En el trailer no ha quedado claro. El que no aparece sea de voz, de puff. Bueno. Que originalmente iba a ser como el heredero, no funcionó, obviamente. Ya. Y ya está. Lo bueno que tiene esta peli. Lo que da cierta esperanza es que la dirige James Mangold, que es el director de Logan. Ok. Logan fue un cierre del personaje de Lobezno. Que, por cierto, inciso, han recalcado por millonésima vez que aunque Lobezno vaya a aparecer en Deadpool, no toca en esa línea temporal. O sea, esa línea temporal termina ahí y será otro Lobezno de otra línea temporal. Hablando de línea temporal, el personaje de Indiana Jones es profesor de historia, ¿no? Es arqueólogo. Es arqueólogo. Ah, pues se me acabó el chiste. Vale. ¿Por qué? Iba a decir que iba a llegar, o sea, es tan larga la serie que iba a empezar a contar su propia historia. Tienes razón, el chiste se ha acabado. Ya está. Debo. Pues, ¿qué os parece si acabamos? ¿Por qué tú quieres ser hermoso? Y porque tengo prisa. Vale. Sí. Pues venga. Bueno, pues, aquí hay uno que grita ahora. Menciono especial a la sirenita el año que viene, Disney. Bueno, quería recalcarlo. Se deja un tema que no ha tenido penascola, para decirlo al final. Ahora que queremos acabar pronto. La coletilla final. La coletilla, porque la sirenita. Sí. La colita. Bueno, Germán, un placer. Muchas gracias por invitarme. Hemos empezado con agua y hemos acabado con agua. Efectivamente. Qué bonito. La forma del agua. De que hayan vuelto a los grandes. Exacto. Gracias por venir. ¿Te lo has pasado bien? A vosotros, gracias. Disculpad por los chistes malos. No, no, no. Gracias a ti. Muchas gracias. De verdad, es maravilloso. Y la verdad es que mola muchísimo. ¿Quieres volver? Me encantaría volver. Vale. Pues lo apuntamos. Lo comentamos. Sebastián, hasta el año que viene. Un abrazo. ¿Cuándo volveremos? Cuando tú me digas. Volveremos. Yo estoy a tu disposición, porque yo no tengo internet. José Carlos, pongo mi internet. Pues nada, gracias por escucharnos. Ya volveremos. Ya volveremos, yo creo. Sí, ¿no? O algo. Sí. Volveremos. Al final, nosotros somos como el amor. Llegamos cuando menos te lo esperas. Qué bonito. Pues venga, que vaya bien final de 2022. Nos vemos en 2023. Nos escuchamos en 2023. Esas cosís. Y adiós. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.